Hola, ¿Acaso Anfitrión vuelve después de un tiempo con el tan trabajado iceberg de los sucesos bizarros del fútbol argentino? Disculpen la demora, pero estuve algo ocupado con otros proyectos aparte de YouTube. Bien, para empezar, ¿qué es un iceberg? Un iceberg es una manera moderna de explicar una base de sucesos de principio a fin, excavando por niveles. En este caso, sería la profundidad del mar. Cuando más profundo sea el nivel, más turbio o inquietante serán los sucesos. Con esto explicado, el iceberg contará con cuatro niveles. Sin nada más que decir, comencemos. Nivel 1 Jugadores polémicos Existen varios casos sobre futbolistas polémicos, pero los siguientes dos han estado involucrados en sucesos o momentos bizarros. Y como es el primer nivel, iremos despacio. El primero sería Ricardo Centurión, exjugador de clubes como Boca, Vélez o Racing. Estuve involucrado en una polémica luego de publicar una foto con un arma de fuego, mientras se enfrentaba a cargos por una denuncia de violencia de género. Una de las frases que pronunció el jugador en una entrevista fue esta. Me gustan las armas, pero jamás cometí un delito. Si me hubiera creado con yates, me sacaba fotos con yates. Teo Gutiérrez El suceso más bizarro de este jugador tiene que ver igualmente con armas, pero Teo fue un paso más allá en el año 2012. Al finalizar el partido contra Independiente, el entonces jugador de Racing sacó un arma en pleno vestuario y amenazó a sus compañeros, ya que anteriormente había iniciado una pelea contra Sebastián Saja, arquero del club. En una entrevista a Brian Sarmiento, se dan a conocer más detalles del suceso, por si les interesa esta bizarra historia. Darío Du Bois Caída trágica Año 2015 San Lorenzo vencía 3 a 1 huracán en un clásico apasionante. En el festejo de los hinchas se puede apreciar como el hincha llamado Pablo Jiménez terminó desapareciendo de la tribuna, ya que este había caído al vacío, desde lo más alto de la popular local. La teoría está en que Pablo cayó debido a la euforia del festejo y no perdió la vida, al menos por cuenta propia, pero sí existe un caso de un fanático que sí decidió saltar al vacío. Lo veremos más adelante, o en este caso, más abajo. POS PUERTA 12 Casi todo el mundo conoce ya la historia de la puerta 12, la tragedia que acabó con más de 60 vidas geneses, en cancha de River, pero bien. ¿Qué pasó después? Eso es lo interesante. Se cuenta que en la vieja entrada y escaleras que daban a la antigua puerta 12, ya sea por parte de hinchas o guardias de seguridad, se escuchan desde gritos y lamentos provenientes de aquel pasillo, donde quedaron atrapados cientos de personas. Existe una leyenda que no quise nombrar en anteriores videos, al no poder confirmar su veracidad. Es muy interesante que la escuchen y la tomen con mucho respeto y atención. La leyenda o mito habla sobre que cada jugador de River, llega desde la reserva al primer equipo, debe caminar por aquel pasillo donde ocurrió la tragedia. Sinceramente, no creo que esto sea cierto, ya que más allá de la típica no batada, me parece que es algo totalmente irrespetuoso. Nivel 2 Maltratos Hablando de novatadas o chicanas, la cabale del futuro argentino siempre fue jugador que sube a primera, jugador que se pela, ya que le hacen un corte de pelo para pasar vergüenza, a modo de bautismo. La cuestión es que últimamente esta tradición está desapareciendo de a poco, ya que si se fijan, tanto en pretemporadas o partidos de Copa o Liga, los pibes aparecen con su cabellera intacta. En estudiantes, la cosa fue más allá, ya que el mismo Andújar expresó, Daniel Vega, exjugador, vivió algo parecido cuando por la fuerza quisieron arrastrarlo a la habitación donde se estaba llevando a cabo ese rito. Se defendió a punta de golpes y pidió a su familia que lo fueran a buscar. Al otro día, le pidieron disculpas desde jugadores hasta dirigentes, pero para los mayores, por así decirlo, él era un mal compañero y se salvó de ser echado del club gracias a que resultó ser un jugador relevante para el plantel. Rafael Cruccinelli, en su libro, Cuerpos que no importan, dio a entender que él fue víctima y victimario. Lo que le dio lástima es que si un pibe lloraba, no importaba y se lo rapaba igual. Leonardo Di Lorenzo también sufrió eso, lo agarraron entre varios, se resistió y recibió lo peor. Y así podría seguir. La frase común es, cuando te plantás, es peor. Al final, la verdadera pregunta es, ¿por qué? Tal parece que este ritual consiste en no solo arruinar la cabeza por fuera, sino también por dentro. El no llegar Como ya venimos hablando, en el canal hice una reflexión sobre esto. La gran depresión que sufren los pibes de las inferiores cuando ya no son tenidos en cuenta. En la parte 2 de los sucesos bizarros, expliqué que existen casos donde la salud de los chicos no es cuidada por aquellos que literalmente les están poniendo un no a sus sueños o futuro. Tales como el caso de Samuel Rebollo y Lautaro La Torre, futbolistas de Aldo Sibi que al no ser tenidos en cuenta, tomaron la decisión de acabar con su vida. Esta es la otra cara de la moneda. Y ni hablar de aquellos que no tienen condiciones y opacan el lugar de alguien más, ya sea por un apellido o por un sobre en blanco. Esto es Argentina, potrero. El talento está en la calle, así como en Brasil en las favelas, pero quitando ese hecho, se le debe dar más seguimiento y apoyo a los jugadores, ya sean de reserva o profesionales. Fanatismo extremo Como había mencionado antes, en la caída trágica en la cancha del ciclón, existe un caso sobre un hincha que decidió saltar al vacío por cuenta propia. Este es el resumen de la historia del Tucán de la Bombonera. Luego de que Boca venciera de local 3-0 a Rosario Central en el 92, la euforia de los hinchas eneises explotó, ya que llevaban más de 10 años sin ser campeones, y este triunfo prácticamente los dejaba con el torneo en sus vitrinas. Poseído por la adrenalina del momento, y visto por cientos de hinchas, Claudio Frega gritó Soy más feliz que la mierda. Quiero volar, como un tucán, para luego arrojarse al vacío. Las últimas palabras de Claudio aún viven en la memoria de los hinchas presentes ese día. Nivel 3 Creo que lo que se viene, no puede estar ni de broma en el nivel 1 o 2, por lo bizarro y turbio, y algunas solo son teorías, pero no le quitan para nada lo macabro. Los 7 gatos Bien, este caso ya lo tocamos con anterioridad en el canal. Muchos ya lo deben conocer, pero acá un corto resumen. La historia completa está en el primer video del canal. Debido a la envidia de los hinchas de Independiente hacia los logros de la Academia, estos se dirigieron hasta la cancha de Racing acompañados de una bruja. Y allí, debajo de uno de los arcos, fueron y enterraron 7 gatos negros. A raíz de esto, comenzó la época dorada del rojo y el declive de Racing, incluso este llegando a descender. En la época donde el Toto Lorenzo se hizo cargo del plantel, mandó a desenterrar a los felinos, de los cuales solo encontraron 6. Seguido de un exorcismo, pero de nada sirvió. No sería hasta que asumió a Mostaza Merlo, quien mandó a desenterrar sí o sí al último gato, quien increíblemente apareció debajo del concreto del estadio. Para creerlo reventar, ese 2001 Racing volvió a gritar campeón, con Mostaza a su cargo. Sin duda alguna, una de las historias más bizarras del fútbol argentino, que incluye a los dos grandes de Avellaneda. La bruja de Quilmes Estas fueron las palabras de la sobrina de Dora, la bruja que maldijo a Quilmes, debido a que no le pagaron todo el dinero acordado por un trabajo que los mismos dirigentes le habían encargado. Pero, ¿qué era ese trabajo? Fácil, Don Abertucci fue contactada para favorecer espiritualmente al conjunto cervecero. Y hacer caer a su rival por el ascenso, gimnasia esgrima de Jujuy. 4.000 pesos fue el monto acordado, 2.000 de anticipo y lo demás una vez terminado el trabajo. Ella aseguró que el lobo perdería y Quilmes iba a ganar la morón. Efectivamente, el lobo perdió, pero el partido de Quilmes se suspendió debido a una bomba de estruendo en la cancha. Dora exigió la otra parte, pero los dirigentes se negaron. Ahí fue cuando Dora los maldijo y comenzó la sequía de Quilmes, que los llevó a perder cinco finales seguidas, hasta que un día quisieron pedir perdón, pero se enteraron que Bertucci ya había fallecido. Ahí fue donde nace la frase de su sobrina hacia los hinchas y dirigentes. Hasta que apareció Rodolfo Acosta, un devoto fanático de Quilmes que se acercó hasta la tumba de la bruja para pedir perdón, y le comentó que los hinchas no tenían la culpa del trato de los dirigentes hacia ella, y le prometió que si le daba el ascenso, él mismo le iba a pintar su tumba con los colores de Quilmes. Dicho y hecho, Quilmes ascendió y Acosta cumplió, creo reventar, sobre Dora Bertucci, la famosa bruja de Quilmes. El boca de Bianchi Gracias al suscriptor que me pasó este dato, que no deja de ser un mito, pero es algo interesante. Buscando más info, encontré lo siguiente. Esto es más un rumor que pasó de boca en boca, justamente en la boca, por lo tanto, creo que puede ser falso. ¿Por qué? Ya se van a dar cuenta. La historia cuenta que mientras el Virrey era el DT de los Geneses, un equipo periodístico había acordado una nota con algunos jugadores del plantel. Decidieron entrar antes de tiempo al vestuario de boca para arreglar el lugar para las notas, y allí fue, como comenta el sub, fueron halladas las gallinas y dibujos raros. Creo reventar, aunque por primera vez elijo reventar, ya que es muy raro que algo así nunca haya salido a la luz o siquiera tuviera más repercusión, ya que, buscando info sobre esto en internet, me tuve que topar con foros muy viejos de allá del 2008 o cosas así. Es increíblemente raro que un equipo periodístico encuentre esto y no se haya filmado nada o tomado una sola foto. Nivel 4 Lo más bizarro y turbio se esconde en este nivel. Tocaremos algunos temas sensibles, se recomienda discreción, y como dice Dross, mi tarea es perturbar. Clubes y la dictadura A esta altura, no creo que deba explicar la dictadura de la Argentina comandada por Videla. Lo que sí voy a explicar son teorías acerca de ella, relacionadas al mundo del fútbol. En esa época, se crearon varios sitios de tortura, algunos ocultos y otros conocidos, tales como la ESMA, lugar de tortura clandestina. Pero, ¿sólo existieron esos lugares de tortura? Bien, las malas lenguas dicen que varias instalaciones de equipos de primera también fueron usados como centro de detención y tortura. Todo esto a sabienda de los dirigentes, quienes permitían esto a cambio de dinero y el amaño de partidos. Recordemos algo, época de dictadura, todo quedó borrado, y esto solo es un mito de boca en boca. Acá nada se está dando por hecho, el solo hecho de imaginar que nadie sabe si hoy, mientras alentas a tu equipo, en esas mismas instalaciones, miles de personas fueron maltratadas en contra de su voluntad en un pasado. Y como siempre digo, creer o reventar. ¿Quién diría que es posible que en un lugar donde hoy brilla la alegría, en un pasado, fue un lugar donde brillaba la luz, pero del infierno? Maradona y la mufa Pensé mucho tiempo, demasiado sin incluir esto. Bien, sin faltar el respeto a nadie, ni mucho menos al Diego, voy a explicar una teoría que está circulando hoy en día acerca de él. Bien, se dice que luego de la falsa promesa a la Virgen de Tilcara, y debido al gol denominado como la mano de Dios, Argentina fue condenada a ya no poder ser campeona del mundo, o ni siquiera volver a ganar un título. La teoría dice que debido al fallecimiento del Astro 10, la maldición acabó. ¿Cuáles son los fundamentos o coincidencias para esto? Fácil. La Copa América del 2021, junto a la finalísima contra Italia, sumado a la gloria máxima de Qatar 2022. Pero hay más, la Serie A del Napoli, junto a una nueva Europa League del Sevilla. Mucha gente, más que ver esto como milagros o logros, lo tacharon como mufa, ya que algunos adjudican que Maradona era la mufa de Argentina, y por eso no podía ser campeón. Yo, personalmente, no lo veo así. Siento que es increíble que todo esto haya sucedido y que el 10 no pudiera presenciarlo. Como amante del fútbol, ¿quién no hubiera soñado ver al Diegote bajar de un palco árabe, y en sus manos, la tan ansiada Copa del Mundo, para luego dársela a Lionel? Sería la mejor foto y emblema de la selección. Pero el destino fue otro. ¿Por qué esta teoría está en el fondo? Fácil. Me parece algo muy bizarro que la gente quiera manchar la vida de una persona o echarle la culpa de algo cuando no puede defenderse. Mis respetos al 10. Diego Armando. Maradona. Juveniles del Rojo. Un poco más abajo, esto verdaderamente supera todo. Acá no existen las teorías. Acá hay un caso abierto por la justicia, y es tema serio. Voy a hablar con Sinónimos, y no tocaré el tema a fondo, porque ya saben cómo es la censura de YouTube. Muchos jugadores de la pensión del rojo fueron víctimas de abuso por parte de integrantes del equipo de las inferiores de Independiente, Esto se descubrió gracias a un psicólogo del club, quien se enteró de los hechos, ya que los pibes no entendían la gravedad del asunto y lo que ocurría. Una persona anónima, en entrevista con Tice Sports, comentó que dos jugadores profesionales también fueron víctimas cuando eran más chicos. Además, se encontró un nuevo tipo de grooming, más hacia estos pibes, ya sea de la pensión o no. Muchos estafadores se hacen pasar por representantes en redes sociales, y le ofrecen al ojo contratos o botines caros a chicos desde 11 a 14 años. Mucho más en las redes sociales, para pactar un encuentro y así conocerse. Obviamente, desde la inocencia de los pibes, uno nunca sabe quién está detrás de la pantalla. El caso a día de hoy no tengo información sobre si ya fue cerrado o sigue vigente. Sin duda alguna, esto tuvo repercusión en su momento, pero es obvio que desde adentro no se permitió que llegue a tanto, ya que es algo extremadamente grave y podría hacer desaparecer a un club entero si llegan las denuncias correspondientes. Algo tan bizarro como engañar y hacerte pasar por algo o alguien que no sos no podía faltar en este iceberg. Con mucho respeto, se los explico a ustedes. Cuidado con las redes sociales. Sin duda alguna, no sé si el caso fue cerrado o abierto, como ya antes había mencionado, pero es algo extremadamente raro que cientos de canales de noticias hayan mencionado la noticia y luego de la nada dejaran de hablar del tema, ya sea que el caso fuera cerrado o vigente. Sin duda alguna, el caso más bizarro al día de hoy del fútbol argentino. Muy bien, ya sé que el iceberg se hizo algo corto y que faltaron muchas cosas, pero para no hacerlo tan repetitivo, decidí hacerlo a mi manera e incluí algunas historias nuevas y algunas repetidas, y lo demás te invito a verlo en las tres primeras partes. No olvides suscribirte al canal si te gustó, dale like y compartir, y te invito a seguirme en mi Instagram como siempre. Bueno, ya saben, acabamos de tocar fondo en el fútbol argentino, pero se viene un contenido más nuevo y variado. Yo soy Eli Bizarro y me despido por ahora. Te deseo buenos días, tardes o noches, desde cualquier parte del mundo, hacia todos los bizarros o bizarras que aman este contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!